después de que ganó la maestra Delfina se dedicaron a firmar plazas en las policías pero a gran L, así que por eso no doy un número, tenían 25 mil con cuántos vamos a terminar, no lo sé pero 25 mil para 125 municipios y 18 millones de habitantes, la Ciudad de México allá tienen casi 100 mil elementos para la mitad de la población 9.2 millones más o menos así que tienen 100 mil no todos dedicados a la tarea policial pero son 100 mil personas en el Estado de México son 25 mil y lo dice bien el doctor, tenemos una universidad y tenemos regiones como Tierra Caliente cuando hablaba de Lubianos, ciertamente ahí tenemos Arcelia, tenemos a Ciudad Altamirano y es la zona donde confluyen los tres estados, Michoacán Estado de México y Guerrero pero la pregunta que yo le quiero hacer doctor, ¿qué tan importante o qué tan necesario sería regionalizar la policía o las policías de esos tres estados tomando en cuenta que de pronto, mira yo veo a un policía del estatal en en Aucalpan y luego el otro día bueno, no el otro día porque descansan o trabajan 24 por 24 a los dos días lo veo como dices tú bien en Lubianos o en Tejupilco ¿qué tan importante sería regionalizar o presentar estas estrategias que modifiquen los criterios con los que ha trabajado el PRI el PRI como lo conocemos hoy en el Estado de México desde el 15 de marzo de 1946? Pues yo creo que debe ser una de las estrategias relevantes para enfrentar los nodos más problemáticos que pues que generan que generan delincuencia y me atrevo a decir también estimado Paco porque bueno como ciudadano uno yo normalmente uso el transporte público y te das cuenta de que de ese número por ejemplo de policías que estás manejando seguramente el grueso está dedicado a los nodos urbanos a la Ciudad de México y su periferia con el Estado de México quiero decir y a Toluca a Metepec pero luego en donde están los verdaderos problemas de inseguridad los profundos problemas de inseguridad hay un número menor entonces también ahí sería y luego el criterio es pues la asignación per cápita pero eso no te dice nada o sea que haya en un pueblo una comunidad nada más de supongamos tres mil habitantes eso no quiere decir que esa comunidad sea una comunidad pacífica solo por el número de habitantes quiere decir simplemente que pues su población es baja pero no quiere decir que no haya ahí grupos de la delincuencia es precisamente en esas poblaciones donde luego si se hace una buena labor de inteligencia de búsqueda de análisis policial pues es ahí donde luego se están escondiendo donde hay casas de seguridad en donde los grupos de la delincuencia pueden actuar con el mayor sigilo o a veces ya hasta descaradamente que andan hasta patrullando grupos de la delincuencia y ya me estoy refiriendo a esa zona de Otsoloapan de San Martín ahí esa carretera que va para Lubianos hasta Cuervos y por allá rumbo a Tlatlaya entonces digo hablamos con conocimiento de causa afortunadamente yo tampoco soy investigador de escritorio nada más y pues para hacer los análisis se tiene que conocer el territorio entonces creo que sería una de las grandes de los grandes retos y de las estrategias que podrían funcionar así como tú dices maestro regionalizar el enfoque de seguridad y regionalizarlo en esa triple dimensión gubernamental o sea con Michoacán y con con Guerrero por lo menos Morelos por el momento pues ni nos metemos porque ahí sálvese quien pueda o sea con este con esta pésima decisión de pues de haber apoyado a este sujeto a Coctemoc Blanco pero también también en esa región de Pilcaya la región del sur del volcán del Estado de México es una región conflictiva y problemática en cuanto a temas de seguridad y creo que ese es el gran reto que tiene la maestra Delfina no te diría que es el principal porque hay varios principales desde mi punto de vista la seguridad social en el Estado de México y perdón que ya me salte pero creo que sí tenemos que ser muy puntuales en que la maestra Delfina tiene un toro muy bravo que no sé si lo va a poder domar porque pues hay una burocracia ahí de alrededor 350 mil burócratas que hay que pues estar de alguna manera administrando hay muchísimo muchísimo dinero muchísimos problemas financieros que deja el PRI en el Estado de México una deuda pública muy alta y bueno pues esperemos que tenga un buen diagnóstico y si no pues le vamos a estar recordando desde los medios alternos como esta plataforma pues cómo qué es lo que pensamos qué es lo que vemos quiénes pues conocemos la problemática en el Estado de México maestro doctor mira